Los más destacados del 2016. Estos son los candidatos a la premiación más importante de la región. Aquí las categorías. Rúburo Educación. La Institución Educativa del Año. Pre-inicial. Candidatos. Cuna Sonrisitas. Cuna. Mi Pequeño Mundo. Cuna. Chiquis. La Institución Educativa del Año. Inicial. Candidatos. Institución Educativa Inicial María Auxiliadora. Institución Educativa Inicial Chanuchanu. Institución Educativa Inicial Club de Leones. La Institución Educativa del Año Primaria. Candidatos. Institución Educativa Primaria Las Quistuñitas. Institución Educativa Primaria La Merced. Institución Educativa Primaria Glorioso San Carlos. La Institución Educativa del Año Secundaria. Candidatos. San Ignacio de Loyola. Glorioso San Carlos. Unidad San Carlos La institución educativa del año Superior no universitaria Candidatos Escuela Superior de Formación Artística de Puno Instituto Superior Pedagógico de Puno Instituto Superior del Altiplano La institución educativa del año CETPRO Candidatos CETPRO Puno CETPRO de Arte Puno CETPRO Crear La institución educativa del año Universitaria Candidatos UNA Puno Universidad Nacional de Juliaca Universidad San Carlos de Puno La Academia Preuniversitaria del año Candidatos Academia Galeno Academia Fleming Preparatoria la Academia Rubro Cultural y Artístico La Banda de Músicos del año Candidatos Mi Perú Super Impacto Real Majestad La Grande La institución folclórica del año Candidatos Diablada Amigos de la PNP Morenada Laicacota Romeos de la Candelaria Ingresa a la página web www.forotv.p Y vota en una o todas las categorías De esta manera, juntos elegiremos a los más destacados del 2016